El mejor tiempo en lo que fue la primera salida a pista de 2019 Si, bien, contento, agradecido a todo el DTA a todo el Fadel DTA Racing por todo el trabajo se ha trabajado muy bien, hemos encontrado un buen auto, un buen equilibrio agradecido a Ulises Armelini, a Alfredo Pone, a todos los ingenieros, mecánicos buenas sensaciones, por supuesto hay que ver en qué trabajó cada uno y qué es lo que buscó así que encontré un auto sólido ya de movida bien, como habíamos terminado el año pasado inclusive con algunas mejoras así que bueno, veremos qué pasa en el segundo entrenamiento que queda mucho todavía por delante Bien, mucho se habló de lo que fue el cambio de cronograma de esto de que los viernes solamente sean de entrenamiento y que la clasificación quede destinada para el sábado ¿Te cambian algo por lo menos haber encontrado un auto muy bueno el viernes? No, no, bien, por supuesto que hay que andar bien en cada momento y bueno, ser rápido siempre, ¿no? así que bueno, aquellos que anden bien van a seguir haciéndolo y bueno, por supuesto que el día sábado se comprime un poco más la actividad entre las dos calificaciones y no hay tiempo para complicarse ¿Qué es lo que cambia ahora en el fin de semana de Mariano Werner con la atención del DTA? Un poco más tranquilo, más abocado a la deportiva ¿Esto te puede llegar a servir para concentrarte de lleno a lo que se hace arriba del auto? Obvio que sí Bueno, Mariano, muchas gracias por estas palabras, por Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana Muchas gracias, una vez se dan a todos los opuestos ¡Suscríbete! ¡Gracias!